Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de un episodio más de Fortnite y si están viendo bien, ha llegado un nuevo exclusivo en este caso para el evento, ojo, tienen que entrar en el juego en Fortnite antes de que el evento suceda, mientras entren en Fortnite, a partir de que estoy usando este video y antes de que el evento de final de temporada suceda, van a poder conseguir esto, si no, no lo consiguen, ahora que es, vamos a mirar, de hecho justo a mi me lo están por dar, no sé si va a aparecerme la pantalla, no, no me apareció la pantalla, la pantalla de obtención, pero sí que me lo dieron, así que vamos a mirarlos por acá y van a ver que tenemos la pantalla de carga con el meca, obviamente esto es para el recuerdo grandemente, además que esto le va súper bien al set del meca, nadie se va a quejar ahí, y además en música van a ver que también nos dieron una cancioncita que es del meca, así que vamos a escucharlo un segundo, me voy a caer. Tengo que decir que eso es como muy Marvel, si se escucharon ustedes también, ahí tiene un rollo muy marveloso, pero sí, probablemente esa musiquita la vamos a escuchar mañana en el evento final, así que nada, ya pueden ir listos, si quieren llevar el meca ya lo tienen con el full set de lo que nos van a dar, por lo menos por ahora, estoy seguro que después del evento, cuando llegue la próxima actualización ya nos darán cierta espada que sigo pensando que está aquí, no sé, ya veremos, es todo por ahora, corren para conseguirlos, simplemente tienen que entrar al juego y ya consiguen las cosas y los tienen para la posteridad, porque si no, las pierden y nunca, 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 nunca regresarán de ninguna manera, así que bueno, consiganlas, nos vemos la próxima, bye bye. ¡Gracias!